Vale, pues si te parece cambiamos de tensión, ¿no? Sí Vale, la siguiente noticia es el tema de los cambios de licencia tanto de LactiSers como Kibana por parte de la empresa Elastic Go Entonces, el problema es eso, que están trasladando el código de la licencia de Apache 2 para que tenga una licencia pública del lado del servidor Es decir, es un cambio de licencia que seguiría siendo software libre exactamente de la misma manera El único problema es que ellos lo que no quieren es que otros terceros puedan seguir utilizando el software, en este caso de LactiSers o de Kibana para ganar dinero sin que el equipo de desarrollo o la comunidad de LactiSers y de Kibana reciban ¿Vale? Entonces, bueno, resulta que ha tenido una repercusión bastante importante Todo el mundo, ah, pero ¿cómo no voy a poder instalar y ofrecer servicios sin poder hacer esto y tal y no sé qué? Claro, es decir, a ver, esto es software libre Con la licencia Apache 2, el único problema que tienes con la licencia Apache 2 es que le da igual quién lo haya desarrollado Puedes hacer lo que te dé la gana con ello, lo puedes instalar en todos los sitios que sea necesario Sin embargo, con la licencia SSPL, no Esto no sería protegido Ellos lo que quieren hacer es eso, que la gente lo puede instalar en su servidor Sí, lo que no puede hacer es ofrecer el servicio en sí de LactiSers ¿Vale? Como un SaaS, ¿no? Para que nos entendamos Y luego no repercutir al proyecto Que es precisamente lo que estaba haciendo Amazon Exactamente Al Amazon, el LactiSerservice, ¿no? Que es el que ellos tenían definido para hacer todo Entonces, ¿qué te parece un movimiento así por parte de la gente de LactiSers? No es algo nuevo, porque hace dos años pasó lo mismo con MongoDB, ¿verdad? O con la base de datos Mongo, ¿verdad? Y es algo que ya se viene apareciendo O se va haciendo muy a menudo todas estas empresas de nueva tecnología La mayoría empieza con un Apache 2, licencia de código abierto Y va cambiando porque a la hora O se busca un SEO que lo que quiere es incrementar los números, ¿verdad? Cada año, cada mes, cada cuartal, ¿verdad? Y por esto suele pasar esto Y llega un punto que, ah, ok No nos damos abasto con dar seguramente O no le es suficiente el dinero que reciben por soporte O por la propia cloud Que, por cierto, la cloud de Elastic es bien cara, ¿verdad? Aquí tiene que decir también que Amazon, ¿verdad? Amazon, los servicios de Elastic Service en Amazon es muy barato, ¿verdad? Claro, si tienes los servidores donde corres Tienes el know-how y tienes la licencia, ¿verdad? Lógicamente que tus costos son muy baratos En este caso, cosa que Elastic no puede ofrecer Pero para mi punto de vista Los precios de Elastic Cloud son muy caros, ¿verdad? Yo creo mucho en Elastic Search en Kibana Lo utilizo mucho Simplemente por el tema de logins Y todo esto, ¿verdad? Para el manejo de logs, ¿no? Sí, de logs Para tener todo centralizado Y no estar volviéndome loco Metiéndome en cada container Buscando qué error tiene container y todo esto ¿Verdad? Pero, aparte de esto, me parece No estoy de acuerdo O sea, no es que no esté de acuerdo O sea, no me parece bien el cambio de licencia Sencillamente Porque si estás Te hiciste famoso Llegaste a hacer lo que hiciste Llegaste a hacer Tenemos ya ocho versiones de Elastic Search Versiones mayores Y como 300 versiones menores ¿Verdad? Y toda la gente empezó a adaptarte en este caso Y hay empresas que ofrecen Elastic Search As a Service O como servicio ¿Verdad? Y lo que hacen es Tienen un soporte de Elastic ¿Verdad? Para cualquier eventualidad Y estas empresas hoy en día No lo van a poder hacer Entonces, le quitas un negocio ¿Verdad? A estas personas Y las licencias de Elastic No son las más baratas Ahora, no sé Todavía está abierto A ver si cambian El tipo En los precios de la licencia O el modelo de licencia Pero bueno Yo creo que aquí Lo que estamos intentando afrontar Es básicamente Es Cómo hacer Que un proyecto Software libre Que sea exitoso Es decir, con una licencia libre Puede llegar a ser rentable Como proyecto en sí Por lo que vamos a ver ¿Verdad? Porque la siguiente noticia sería De la siguiente ¿Verdad? Amazon Hace un fork O bifurca Elastic Es para mantenerlo como peli Como Si la licencia SSPL No lo fuera Es Un detalle Por parte de este titular De Moilinus Es decir, como si una licencia De temas de servidor No fuera una licencia libre Claro que es una licencia libre Lo que no te permite es Lucrarse de manera asquerosamente rica Con el esfuerzo de otra gente Que ha hecho un determinado desarrollo Que tú tienes en producción Y que estás vendiendo a terceros ¿Vale? Exactamente ¿Cómo lo ves? Es un tema Como ya lo acabas de mencionar Es un tema que divide Divide opiniones Uno ¿Verdad? Es como que Amazon Se pone El emblema de superhéroe Y decimos Ok Háganlo Pongan la licencia que quieran Nosotros se lo devolvemos A la comunidad Atrás de esa decisión ¿Verdad? Es sencillamente Que la van a hacer Con Apache Con la licencia Apache 2 ¿Verdad? Para que vuelva a ser libre Mientras ellos van a Invierten ahí ¿Verdad? Eso es lo que van a utilizar A su servicio de Elastic Van, se van a hacer Lógicamente van a hacer Dinero con eso Lo bueno En este caso Digamos que Ellos no lo hacen Por querer ayudar A la comunidad O por ayudar Al mundo open source Lo hacen sencillamente Por dinero Vamos a estar claros Eso no Eso no hay que discutirlo Ni hay que pensarlo Porque es sencillamente así Lo bueno de esto ¿Verdad? Que las empresas Que mencionaba anteriormente ¿Verdad? Que viven de Elastic Search Services O que lo ofrecen Como service ¿Verdad? Pueden utilizar La versión de Amazon Para tenerla Claro Pero siguen dependiendo De que Amazon Un día diga Ok, bueno No lo hacemos más No la soportamos más Y todo esto Este es el gran problema El meollo de las licencias Siempre es muy complicado ¿Verdad? Y la verdad Nunca está en un lado Ni en el otro Y ni mucho menos En la mitad Porque cada quien Tiene el derecho ¿Verdad? Y tiene Y quiere ganar Lógicamente Hoy en día Se trata todo De hacer dinero No sé Yo creo que Tal vez Tratándolo de hacer Por soporte Por tal vez Por Incluso por Decir que Ok, hay un par De funcionalidades Que son Que vienen solamente Cuando licencia Cosas así Pudiera ser Una buena Una buena alternativa ¿Verdad? Pero no sé Y es una cuestión Que cada vez Me preocupa más Porque muchas empresas Van a tomar el ejemplo Y la van a seguir Pero bueno Sí, yo aquí Y aquí tengo dos Decía Alejandro Sanz Tengo el corazón partido Porque Entiendo que se puede hacer Un ford De un proyecto En este caso De la parte de Pachet 2 O sea El problema es que eso Luego ya no se va a poder Cambiar de licencia Porque los autores Originales De todo ese software En este caso Habrían cedido Los derechos De esa propietaria De las empresas Todos sus derechos Entonces son los que Podrían decidir Cambiar la licencia Que es lo que han terminado Por hacer Por cambiar esa licencia A la hora de hacer Todo ese tipo de cosas Entonces creo que Aquí hay un problema grave ¿Vale? Entonces Un problema es De cómo hacer Sostenibles Esos proyectos Para que tengan Un income Justo En base al éxito Y al dinero Que se pueda ganar En base a esa Herramienta como tal Y a mí se me ha ocurrido Una posibilidad Que quería comentar contigo A ver Cuál sería tu opinión A la hora de manejar Este tipo de licencias Especiales ¿No? Para evitar este tipo Entonces Lo primero que se me había ocurrido Es crear una licencia Nueva Heredada de la GPL Mismas libertades Que la GPL Pero solo con Una restricción más ¿Vale? Solo una restricción Que es que Estás obligado A publicar En tu página web O de manera pública De manera fácilmente Accesible por el público Cuántos Programas de software libre Que evidentemente Tengan esta licencia Utilizas Dentro de tus productos Que vendes O Dentro de tu organización Con esto Conseguiríamos una cosa Y es saber Efectivamente Qué productos De software libre Están siendo utilizados Por parte de las grandes ¿No? Por parte de una pequeñita Si eso se puede decir Pues con más de un millón De facturación De euros Estás exento de esto Yo que sé Para Para facilitar ¿No? A que las empresas pequeñas Puedan llegar a funcionar En un determinado ¿No? Más de un millón De euros A nivel A nivel anual Estarías exento ¿Para qué? Para ir solamente A aquellas A aquellas Empresas grandes ¿No? Que estarían Utilizando todo Todo este software Primero ayudaría A la visibilización Del software libre Como tal ¿Vale? Porque si obligas A que la página web Tengan que informar De ello En un sitio prominente En una pestaña O OpenSource O software libre O algo así parecido Estarías obligando A que todas las compañías Den visibilidad Al software libre Por lo que es ¿No? Por otro lado Si todo el mundo Lo publica Podemos hacer El seguimiento De qué software Se utiliza Dentro de las grandes Y nos puede ayudar Mucho Saber cuál es el software Que se está Utilizando Por parte de las grandes En este caso Sería específicamente De temas de software libre Como algo De transparencia ¿No? No lo que hace IBM Que es que coge Un producto de software libre Con licencia a mí Luego le mete Tres o cuatro funcionalidades Y lo vende Con su nombre Y nadie sabe De en qué está Hecho eso Porque no están Obligados A decirlo ¿Vale? Y luego Una posible ampliación De esta licencia Que sería Vale Tú quieres hacer Un uso comercial De este software Yo no te lo voy a prohibir Pero En el caso De que quieras Hacer un uso Comercial De este software Podría ser O una licencia O sea Podría ser La licencia Solamente de comunicación Y la de comunicación Más Cierto grado De uso Pues mira Si tú facturas No sé cuánto Dinero Pues me tienes que dar El 0,7% De tus ingresos Es decir Independientemente De lo que tú factures ¿Sabes? Si tú facturas Un euro Pues me darías Nada Sería Sería céntimos ¿No? Y otra vez Se podría hacer lo mismo ¿No? Pues si facturas Más de medio millón O más de un millón No estás exento Pero si facturas Menos de esa cantidad De dinero Sí podría estar exento ¿No? Es decir Como para poder favorecer ¿No? El 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 Emprendizaje ¿No? A la hora de hacer Este tipo de proyecto Basado Basado en software Libre Yo lo haría Me parece una buena idea Yo lo haría Realmente Estas grandes O estas compañías Como Elastico Como fue MongoDB en su momento No solamente No solamente La parte de dinero ¿Verdad? Sino también Agregaría Ok Si tienes cierta cantidad Puedes elegir O pones un desarrollador Que aporte al proyecto Aportas con un team Al proyecto ¿Verdad? Que lo dejes correr En el proyecto O aportas dinero A la empresa ¿Verdad? Creo que Aportando conocimientos O cosas que hayas generado A través de eso Porque Utilizas una tecnología Pero de ahí Sacas otra tecnología ¿Verdad? Entonces Sí, pero tened en cuenta Que si es software libre Y ellos desarrollan Sobre eso Si es dependiente De la GPL3 Estarían obligados A que su software Fuera libre Que sería una opción Pero si tú Estás modificando cosas De lo que estás basado Siempre vas a estar Obligado a revertir Esos cambios Sí, claro ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces Sí, sí Si tú lo basas En una licencia De la GPL No estás obligando A que lo que se construya Sobre eso Sea libre Pero todos aquellos Cambios que hagas Sobre la base Tienen que ser revertidos ¿Vale? Y si tú decides Que es código GPL Lo que esté por encima Tiene que ser GPL también Otra cosa ya es Que Evidentemente No quieras publicar Ese código Porque no se lo estás vendiendo A nadie Solamente lo estás Sobrechando como sea Claro Es otra cosa Entonces Esas dos cosas Ya lo harías A mí lo del tema De O me das dinero O me pones a alguien Por ese valor Me parece correcto Creo que no Que no debería ser un problema Pero yo creo que resolvería Muchos problemas A la hora de hacer este tipo de cosas Y lo haría más justo Otro de los problemas Que tiene Amazon aquí El índex De Amazon ¿Verdad? Del webshop Que todo el mundo conoce ¿Verdad? Utiliza Elasticsearch Y este es el gran problema Que ellos tienen Claro Una empresa como Amazon Que factura tantos Miles de millardos Sí, pero en ese caso No incumpliría La SSL ¿No? Pero la SSPL Porque no ofrece el servicio Simplemente lo usa Sí, claro En ese caso no ¿Verdad? Pero si Amazon Si ABS se ve Digamos que Este Acosado ¿Verdad? Por Elastic En este caso La hermana mayor Que es el webshop ¿Verdad? Va a utilizar Y va a cambiarse A la otra versión Mira, en este caso Dice que Lo apropiado De la SSPL Es Licencia basada En la GPL3 Donde Clara Y específicamente Configura Las condiciones Para poder ofrecer Un programa De licenciamiento Como un servicio A terceros O sea Como que estás Revendiendo el servicio Por decirlo de una manera Algo bastante similar A la licencia Acero Que también te Te prohibía hacer Ese tipo de ¿No? Si lees Si lees el párrafo En la segunda sección License Software ¿Verdad? Te das cuenta Que a MongoDB Ya Bueno En el 2018 Debian Redhead Y Fedora Lo Espera Que lo pongo Para que lo pueda ver El resto de la gente Es la página De la Wikipedia De la Server Site Public License ¿No? Que fue una licencia Inicialmente desarrollada Por Mongo Inc ¿No? Es un propietario De Mongo Donde Lo que dice Es precisamente Eso ¿No? De acuerdo a Mongo La licencia SSPL Basada En la licencia De la GPL3 Con la adición De una nueva sección Donde dice Que Clara Y específicamente Configura Las condiciones De ofrecer Un programa De licencias Como servicios A terceros Es decir Montan un SaaS Para que nos entendamos ¿No? Requiriendo que estos Estén disponibles Públicamente ¿No? Haciendo que el software Esté disponible públicamente Como parte de un servicio ¿No? Para hacer Pues eso Que están basado En servicios Que están basados En código De Pues de software O sea que En este caso Lo que evitaría ¿No? Es hacer ese tipo De Revendido De servicios Que se hacen Por ejemplo Dentro de la Sí, perdona Incluso Esa licencia Hay Ves que MongoDB ¿Verdad? Fue hace dos años Hace tres años ¿Verdad? Que tenía el problema Y la reacción De los otros De De Debian Redhead Y Fedora ¿Verdad? Fue que lo sacaron Completamente De los repositorios Eso también Debian también Amenazó a Elasticsearch ¿Verdad? O Elastic De sacar todo Rastro De quitar todo Rastro De sus productos De los repositorios Claro Pero ¿Cuál es la alternativa? Es lo que te intento decir Es decir ¿Cuál es la alternativa? Cuando tú ves Que hay un agente De una De una pyme Prácticamente De Estados Unidos Llamada Amazon ¿Sabes? Que está utilizando Tus servicios Ganando Ya no solamente Servicios De producción De su De su marketplace De Amazon Ya sin hablar De Amazon Ellos están utilizando Ese software Y están silenciando Y que están ganando Todo el mundo sabe Que Amazon está ganando Mucho dinero Con Amazon Servicios ¿No? Y que ellos venden Uno de esos servicios Sin prácticamente Vamos a decir Apoyar al desarrollo De Elasticsearch Con dinero Para poder seguir Manteniendo ese software Tanto que la empresa Que está propietaria De ese software Libre ¿No? Dice que no O sea que no puede Tolerar eso Evidentemente Están en su derecho También están En su derecho Yo creo que Esta licencia Esta licencia SSPL ¿Verdad? Tal vez Como que Sí Porque hay muchas Empresas pequeñas ¿Verdad? Que empiezan Ofreciendo un servicio Pero los costos Son mayores Que las ganancias ¿Verdad? Yo creo que Tal vez Ajustando un poco Que Si hasta Como decías anteriormente Hasta cierto monto De facturación Un millón Medio millón ¿Verdad? No pagas nada A partir de ahí Nos tienes que dar Un 0,07% De la ganancia De tus ingresos Claro De tus ingresos Para ese servicio ¿Verdad? Que estás utilizando Creo que lo haría Un poco más justo Sí Yo lo propongo Como opción Es decir Como algo de debate No sé si En algún momento Se ha planteado Algo de este estilo Pero Una de las cosas Que se estaban planteando A nivel impositivo ¿No? A nivel de impuestos A la hora de gestionar Todo este tipo de cosas Era la posibilidad De poder Poner lo que llamaba Lo de la tasa Google ¿No? Donde lo que te dicen Es que si una grande Factura en un determinado país Y termina Llevándose los impuestos Fuera ¿No? Para poder pagar Menos impuestos Llevándose A Holanda A Irlanda A Luxemburgo ¿No? Todas estas empresas Que están allí Para pagarme los impuestos Que les hacen impuestos A DOC Casi para ellos ¿No? ¿Sabes? Pues que una manera Es decir Vale Pues chicos Si según las reglas De la Unión Europea Esto es así Yo no puedo Cambiar las reglas A nivel europeo Pero yo Si te puedo poner Una tasa ¿No? Es decir Bueno Pues al menos El 10% De tu facturación Chico Pues se tendrá que quedar Es decir Si tú estás llevándote dinero Y ni siquiera pagas IVA aquí Bueno no Lo del IVA Si se está pagando aquí Pero bueno Los beneficios empresariales No los pagas aquí Pues al menos que algo De todo el dinero Que te llevas De este país Vaya así Y yo creo que es una buena comparación Porque Estos impuestos pigobianos ¿No? A las transferencias ¿No? De un sitio para otro Si podría ser interesante Poder plantearlo Es decir Si tú tienes un negocio Multimillonario Que estás beneficiándote De algo que es software libre Ya que tú Si no quieres Tú Poder hacer eso Yo lo que sí haría Es que en vez de que sea Una empresa Que está detrás ¿No? Si se podría hacer Que tuviese que ser Una fundación Es decir Que sea la fundación De software libre Del mantenimiento Que sea la fundación Apache ¿No? Es decir Donar esto a la fundación Apache O crear una fundación expresa ¿No? Como que han hecho El consorcio este ¿No? De cloud Es decir Pues que sea esto Quien tome las decisiones Sobre este software A la hora de hacer Todo ese tipo de cosas Si no queremos Que lo veamos Desde la perspectiva Más empresarial ¿Vale? Que sea esa fundación Que se encargue De gestionar bien Ese dinero Para los fines De esa fundación Que se cree Yo si fuera Mongo O si fuera La gente De la gente de Elastic Yo lo plantearía Como un ácido ¿No? Y si me gustaría saber También ¿Qué es lo que opinan Ustedes De esta posible propuesta Y si os parecería Una manera viable Para poder llegar A mantener Un determinado software libre Pues como Hacer la fundación Mozquilla O todo este tipo de temas Si os parecería Si estaríais dispuestos A renunciar A esa libertad ¿No? De Pues que decíamos ¿No? De tener que publicar En la página web De tu empresa Este tipo de cosas O el tema De X por ciento De los ingresos Por ese servicio Creo que es De la facturación Que venga Por parte de ese servicio Colocar un porcentaje Que vaya directo Al desarrollo Si creéis Que esto sería Software libre o no O si O si consideráis Que puede ser Una manera Que pueda ayudar Al mantenimiento De ese software Claro Hay que conseguir Una manera De ayudar A las pequeñas empresas Porque si no La innovación Se va a parar Y todo el mundo Lo que va a empezar Desde cero Que no somos Software libre ¿Verdad? Y lo va a acabar Un poco Vale Pues vamos terminando Si te parece bien Nos hemos quedado Más o menos Sin noticias Si queremos comentar Que en el siguiente Programa Lo que intentaremos Es Volver a la práctica Es decir Intentaremos hacer Nos va a hacer Aquí Anthony Una manera De poder Desplegar Con Terraform Sobre Máquinas De WS Entonces veremos El proceso De creación De las credenciales Que necesitamos Para poder conectar El proveedor De Terraform Con AWS Veremos también La posibilidad De poder Crear Esas Esas claves SSH Para poder Dar de alta Lo que nosotros Necesitamos De esas máquinas Y la idea Y la idea Que hacemos Que hacemos Un pequeño teaser ¿Te parece bien? ¿De cuál es la idea? Sí Vale Pues la idea sería Explicar un poquito Lo del tema De EC2 Y Y las VPC En Amazon Web Services Intentar Meter El concepto De Terraform Del uso De módulos Que es muy Utilizado Sobre todo Para AWS Porque las cosas Son bastante Complicadas ¿No? Entonces para Simplicar Su uso Entonces explicaremos Cómo crear Una máquina En EC2 Con Terraform Con acceso De una clave SSH Y explicaremos También el tema De las Elastic IP Y el uso De los volúmenes Y también Haremos un ejemplo Práctico De cómo instalar Docker ¿Vale? Dentro de unas máquinas Con el uso De Un ser ¿Vale? Y luego El último De los ejemplos Que queremos poner Es dar de alta Un servicio EKS ¿No? O Elastic Kubernetes Service ¿No? Directamente Dentro de Terraform Para que veáis La diferencia Que hay De una manera Y de otra Exactamente Luego Si hay algo Que os gustaría Que nosotros Viéramos Dentro de Dentro de Informe Nube Y os apetece Contarnos cosas Que puedan ser De vuestro interés Por favor Contarnos nuestro feedback Es decir Somos Súper abiertos A ese tipo de cosas De hecho La gente se sorprende A la hora de hablar con nosotros Digo Que somos gente normal No somos nada Fuera del otro mundo De carne, huesa, nariz y pescueza Que lo único Que lo único que importamos Es aportar a la comunidad Nuestro Nuestro conocimiento Y poder aportar Cositas De este estilo Y pues nada Si queréis Darnos vuestro feedback Pues eso Temas que os puedan Llegar a interesar O que Os pudieran llegar a hacer Creo Que puede ser muy interesante Leemos todos los comentarios Intentamos Contestar A los comentarios Siempre que podemos En ese caso No os cortéis Si queréis Comentar Unos temas Entonces bueno Pues nos vamos a despedir Anthony ¿Dónde te podemos Encontrar? En Twitter Con Dave Rayabajo Ago En la página De mi propia empresa Por ahí me pueden contactar ¿Verdad? Es ccsolutions.io ¿No? Sí Gracias Ccsolutions.io Debería decirla Por ahí me pueden contactar Cuando quieran O en Twitter Siempre estén activos Y si quieren Discutir alguno de los temas A través del Twitter ¿Verdad? También lo podemos hacer Como quieran Como mejor les parezca Y bueno Muchas gracias Vale, perfecto Bueno Ya sabéis que este programa Forma parte De una república Web ¿No? Entonces Somos de momento Cuatro integrantes Más o menos fijos Ya sabéis que podéis Contactar Con JavierArcheni JavierArcheniCum.com Para todos aquellos Proyectos de transformación digital Que queréis hacer Sobre todo Los temas de Wordpress De más de diseño Y temas de desarrollos Con PHP Luego por el otro lado Ya sabéis que podéis Contactar Andros Fenollosa Es una persona Que tiene una web Que se llama Programador Web Valencia Con unas cifras muy estupendas Y una serie De tutoriales Y cositas Que están muy bien Y últimamente Y últimamente está liberando Algunos contenidos Bastante guapos De temas de Javascript Que os recomiendo Que vayáis a ver Luego para temas Formativos presenciales Y a distancia Sabéis que Participa En la academia Y de crea .es Podéis Informaros de los masters Que no solamente son masters De programación O de backend O de frontend Creo que tienen también Otros que son de edición De vídeo O de diseño Que están en su función ¿Vale? Y luego bueno Pues a mí ya sabéis Que me podéis encontrar En cursosdedesarrollo.com Barra contacto O voy a recordarlo otra vez Barra modelo de negocio Por si queréis Echarle un vistacillo A lo que es el modelo de negocio Para poder participar En lo que sería El reparto de dinero justo Entre los creadores De contenido Y la distribución De sus contenidos Para que sea un reparto justo Y sea eficiente A lo de hacer temas Y pues nada Ya sabéis Que nos podéis encontrar aquí También tenemos Si queréis contactar Con nosotros Ya sabéis Que tenemos La página De republicawec.es Donde tenéis Todos los programas Donde podéis Suscribiros Donde tenemos Nuestro feed particular Donde estamos dando De alta últimamente Unos episodios Muy interesantes De bonus De temas Que tienen que ver Con programación funcional El último Entrevistamos A Bueno A Androx En tu vista A Diego Sevilla Donde explica El tema De la programación Como lenguaje Donde tenemos El RSS Donde esos episodios No están en Evox Y no están en otro sitio Solamente están En nuestro RSS Particular De nuestro También sabéis Que nos podéis Contactar A través del grupo De Telegram De Malditos Webmaster Nos buscáis Directamente A Telegram Desde aquí También tenéis El link Donde tenemos Una comunidad Bastante sana Y la verdad Es que Con debates interesantes No tiene mucho tráfico Es perfectamente seguible ¿Vale? Y luego Que si queréis participar Apoyándonos Dentro del podcast De momento De momento No descartamos Otras opciones Tenemos La posibilidad De que nos compréis Un café A coffee Por muy poquito dinero Podéis apoyar Este podcast Para las cosas Que queremos montar Entre otras Ya habéis visto Poder mejorar Todo el tema De la producción Audiovisual De estos vídeos Que estamos haciendo ¿Vale? Entonces bueno Pues encantado De poder estar aquí Muchas gracias Anthony Por volver Ya como miembro ¿Eh? DJ residente De la parte De Informe Nube Y pues nada Nos vemos en la siguiente Chao Hasta luego Chao Chao